La menudo de su boca ¿Los han ayarquizado? ¿Los están colonizando el tramo? ¿Los han ayarquado? ¿Los han cortado el decantario? ¿Los han cortado el tramo? ¿Los han cortado el tramo? ¿Los han cortado el tramo? ¿Estamos en carrera? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que vayas! ¡Ah! ¡Que vayas! ¡Es lo último! ¡Santi! Mi familia siempre estuvo bien económicamente Venía una familia que estaba económicamente muy bien Mi padre se dedicaba a vender camiones y autos Así que estaba bien Pero no me interesaba Mi primer viaje a Tierra del Fuego Tenía 18 años Estaba con un amigo En el... O sea, en la provincia de Buenos Aires Y estábamos tomando una cerveza en un bar Y le digo... Eduardo se llamaba mi amigo Este... Le digo... Che Eduardo, le digo... Vámonos Un 24 de diciembre Mi espera de Navidad En Bahía Blanca Un... Un grupo de trabajadores Que venían a esquilar Ovejas Ovejas Y dice... Nada 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 Dice... ¿Saben barrer? Y sí... Barrer, viste... Bueno... Van a barrer lana Dice... La fila Y ya después volvimos Íbamos volviendo Conociendo Pero en avión Ya... Teníamos plata Entonces ya... Íbamos en avión Conociendo Y me quedó a mí esto Me quedó la... Me encantó la Tierra del Fuego Profesor O sea... Maestro Es escultura De escultura Modelado Y de cerámica Durante... Veintiocho años Yo llegué acá a Tierra del Fuego Sí... La primer vez No había trabajo Porque no había escuela de arte No había Entonces... Me fui a trabajar en petróleo Y después vine... De vuelta... Cuando terminé el trabajo de petróleo Que fue con la Guerra de Malvinas Ahí se terminó la operación Ah, sí... En el 82 Agarré... Y fundé la Escuela de Arte Con otros dos profesores más Ah, sí... Fue una... Y ahí tenía trabajo Y después... Fundé... Unos talleres en el municipio También de cerámica Porque no existían Porque no existían Y yo no tenía trabajo Así que lo fundé Y ya está, listo Tuve trabajo Sí, sí... Así fue Tienes años construyendo este lugar Y me jubilé y ya estaba listo Ahora estoy acá No quería estar jubilado En mi casa con un control remoto Así... Así... Me quería divertir Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los que comían productos de mar exclusivamente eran los llámanes, desnudos. El tema de la piel de guanaco encima era una mentira fotográfica. Ah, sí. Ellos vivían con... ¿Cómo es? Desnudos. Se untaban la piel con grasa de guanaco y arcilla. Gracias. 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 Divertida. Full time. Era full time. Lo que pasa es que nos pagaban 8 mil dólares. Si. Sensual. Si. Yo lo hice muy poco tiempo. Yo lo hice muy poco tiempo. Lo hice tres años, la verdad. Sí. No llegué a los tres años. 3 años es mucho. Sí, sí. Bueno, pero bueno. Me sirvió de alguna manera para empezar. Acá. Sí. Pero esta es la vida, hombre. Sí. Sí. la vida no tenés que vivir para la plata exclusivamente no, yo no vivo así no es mi manera lo único que me faltó es escribir un libro porque no sé me puedo morir tranquilo porque lo hice todo lo que se me ocurrió lo hice todo y ya está la viví siempre siempre la vivía la vida como si fuera el último día y ya está